¡Atraeré sus disparos! ¡Duelo por equipos! ¡Acaben con el equipo enemigo! ¡Embarca y tome su posición! ¡Enemigo en camino! ¡Embarca y tome su posición! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Necesito otra cartuchera! ¡Ganamos ímpetu! ¡Ganamos ímpetu! ¡Ganamos ímpetu! ¡Ganamos ímpetu! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Tenemos ventaja! ¡Hay una nave de contrarreconocimiento lista para volar! ¡Tenemos ayuda listo y a la espera de su señal! ¡A la espera de coordenadas! ¡A la espera de una nave de contrarreconocimiento! ¡A la espera de una nave de contrarreconocimiento! Vuelo de reconocimiento finalizado Vuelo de contraespionaje finalizado Regresando a la base Contraespionaje en el aire Avión de reconocimiento en el aire División de artillería esperando confirmación de la zona de ataque Movimiento en el corral Vuelo de reconocimiento finalizado Vuelo de contraespionaje finalizado Regresando a la base Vuelo de contraespionaje finalizado Vuelo de contraespionaje finalizado ¡Rapag Vuelo de contraespionaje finalizado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito apoyo! ¡En el corral! ¡Se está moviendo! ¡Estoy sin munición! ¡Cóbrate! ¡El avión de reconocimiento está en el aire! ¡Aeronave de contrarreconocimiento lista para volar! ¡Aeronave de contrarreconocimiento lista para atacar aeronaves de contrarreconocimiento en el aire! ¡Paquete de ayuda listo! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Protejan la zona de lanzamiento! ¡Bomba AISON lanzada! ¡Paquete de ayuda en camino! ¡Protejan la zona de lanzamiento! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Vuelo de contrarreconocimiento finalizado! ¡Regresando a la base! ¡Misión de bombardero a la espera de órdenes! ¡Bombardero de salutación en camino! ¡El día es nuestro! ¡Con верen! ¡Bravo! ¡La extinción! ¡Eh! ¡Eherly! Gracias.